Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es José Ángel Veiga y estoy viendo el ser cuántico. Hoy hablaremos sobre el glutatión, tripéptido formado por L-cisteína, glicina y glutamato. En este caso se trata de un antioxidante que coayuda a todo lo que es la eliminación y todo lo que son los tóxicos, xenobióticos y detoxificación del propio cuerpo. Se ubica en el hígado principalmente, aunque su mayor concentración está a nivel de la membrana y del citoplasma celular. El glutatión como tal requiere y necesita un almacenamiento de L-cisteína en la que podemos encontrarlo en alimentos como zanahoria, cebolla y proteínas de origen animal. Se encarga de la protección o de la detoxificación de lo que es hígado, pulmón, corazón, piel, córnea, retina y cristalino. Como funciones principales del glutatión tenemos antioxidante, detoxificador, de lo que son metales pesados, tóxicos y xenobióticos. Decirte que el glutatión funciona de manera sinérgica con la vitamina C. La vitamina C es extracelular mientras que el glutatión es intracelular. La vitamina E también facilita lo que es como tal antioxidante. El deporte es óptimo para generar glutatión e indudablemente todo lo que es alcohol, tabaco y tóxicos disminuye o desfavorece lo que es la producción de glutatión. A partir de los 45 años tiende a bajar o hacerse un déficit de lo que es la producción de glutatión. Y comentarte que el hígado es el principal órgano que se encarga de generar o de almacenar lo que es el glutatión, por lo que es imprescindible que tengamos un hígado no solamente poco intoxicado, sino que favorezcamos todo lo que es la función de detoxificación en cuanto a lo que es el hígado. Es importante que el hígado esté detoxificado y por esa razón debemos de evitar o debemos de facilitar las funciones como tal para llevar a cabo un buen índice o un buen funcionamiento a nivel de lo que es glutatión. Siempre tenemos que promover el tener el hígado en una buena función a nivel hepática e igualmente con la función de detoxificador como órgano principal o uno de los órganos principales para metabolizar y detoxificar lo que es el organismo. A continuación te cito una serie de alimentos que favorecen o de alguna manera coayudan a generar el glutatión. Entre ellos tenemos brócoli, coliflor, pepino, aguacate, tenemos hongos, setas, ajo, perejil, la alcachofa, aceite de oliva, café y té verde. Todos estos alimentos son óptimos para favorecer lo que es la creación del glutatión y el almacenamiento del glutatión a nivel de hígado. Importante en suplementación no dar en lactancia, no dar en embarazo y tampoco con gente o pacientes con posibles problemas asmáticos. Deciros que el mejor glutatión en cuanto a función y absorción es el glutatión liposomal. Sin más, me despido, espero y deseo que te haya gustado y que te haya aportado algo esta información. Nos vemos en el siguiente vídeo, te mando un abrazo, feliz día, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.